Venga, pues en este vídeo vamos a trabajarnos un poquito las zonas menos iluminadas de la figura de Joule y vamos a tratar de contrastar un poco más la imagen. Para eso lo primero que voy a hacer es, sobre esta capa, bueno voy a ocultar todo esto y de momento me quedo con esta capa y la de la luz. Le voy a decir en una nueva capa de ajuste que vamos a trabajar curvas y vamos a bajarle un poquito lo que son medios tonos e iluminaciones. Ahí. No me voy a preocupar por la cara, la cara luego se la arreglo. Me preocupa más el cuerpo. Ahí más o menos. Entonces, ahora cojo la máscara y el pincel, un pincel con poca opacidad y directamente, ¿veis? Toda esta zona de por aquí se la sigo mostrando porque lógicamente la luz le va a dar ahí. Bien. Entonces, más o menos lo tendríamos ahí. Invierto, cojo la X porque no quiero que haya ningún halo por encima. Ahí. Ahí estaría. Una vez hecho esto, ¿veis? Ahí ha mejorado bastante. Una vez que he hecho esto, lo que voy a decirle es que me quedo solamente con la capa de las curvas y Yul opaca. Y estas dos capas, ahí, le voy a decir Control-Shift-E para generar una copia. Ahora ya puedo mostrar el resto. Bueno, es esta, lógicamente. Y a esta le voy a decir Yul zonas claras. Vamos a tratar de contrastar un poco esas zonas claras. Entonces, me vendré, voy a dejar solamente esta capa, voy a venir a Canales, Ventana, Canales. Y en Canales voy a ver cuál es de los tres el que más contrasta. Y si os fijáis, el que hay una transición de colores más homogénea y más progresiva es este azul. El verde es un poco más drástico, me voy a ir a azul. Y vamos a tratar de trabajar para quedarnos con las zonas claras. Entonces, botón derecho, duplicar canal. Y le digo que se va a llamar este canal Luces. A este canal Luces, yo le voy a aplicar unos niveles. Comando L o Control-L si estáis en un PC. Y directamente, voy a tratar de oscurecer todo aquello que no quiero que se vea. Y voy a tratar de darle cierta textura o ciertos matices a aquello que sí quiero que se vea. Por ejemplo, ahí. Ahí me podría valer. Más o menos. Porque claro, la camiseta y todo eso no hace gran cosa. Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar. Vamos a ver, tal que hay. ¿Veis? Dejo visibles la zona de los hombros, la zona lateral de los brazos. ¿Veis? Toda esta parte. La frente. Entonces, le digo OK. Y una vez que he hecho eso, añado una máscara de capa. Y yo quiero que este canal Luces se me copie en esta máscara de capa. Es decir, que estas tonalidades blancas y negras sean mi máscara. Entonces, me doy aquí Imagen y tengo una opción que se llama Aplicar Imagen. Cuando yo le digo Aplicar Imagen, ¿veis? Lo blanco muestra, lo negro oculta y los grises juegan con semi-transparencias. Voy a decirle en Canal, que quiero trabajar con el canal Luces. Ahí lo tendríamos. ¿Veis que esta zona me la ha respetado? La zona de la camiseta, lógicamente, también. Y la zona de la frente, las zonas más claras. Lo que estaba negro, ha desaparecido. Le digo OK. Vamos a coger ahora. Vamos a mostrarlo. Y observad una cosa. Esta capa, que es la de zonas claras, le vamos a decir, por ejemplo, que es una luz fuerte. ¿Veis cómo ha cambiado? Pero, vamos a decirle además, que esta capa, Imagen, Ajustes, Desaturar, sea gris. Y así, trabajamos mejor lo que son los colores. Mira, si le pongo Multiplicar, lo que va a hacer es que va a oscurecer un poquito más. Ahí estaría. Entonces, podría coger Multiplicar, sobre la máscara, coger el pincel, color negro, pincel con poco opacidad, y continuaría trabajándome la cara. Esta capa la podría duplicar. ¿Veis? Lo que ocurre es que ahí me paso. ¿Veis que ahí me mancha la imagen? Pues, por ejemplo, ahí podría hacerle una luz suave. ¿Veis? Y la imagen sigue mejorando. Bueno, pues, Yul zonas claras. Voy a seleccionar ambas. Hago Comando G y la meto en un grupo. Y este grupo se va a llamar Yul zonas claras. Voy a coger esta capa, la voy a duplicar, Comando J, me la llevo por encima. Ahí. Voy a eliminar la máscara. Eliminar. Y esta imagen, que ya está en grises, la voy a utilizar también duplicando el azul. Duplicar. Le voy a decir medios tonos. Entonces, esos medios tonos, voy a meter unos niveles y vamos a tratar de sacarlos. Entonces, mirad, de la misma forma que antes lo que hice fue destacar blancos negros, ahora voy a hacer lo mismo. Lo que pasa es que invertiré el canal para que lo que ahora es negro luego sea blanco. Entonces, por ejemplo, lo voy a trabajar ahí. Le digo OK. Y este canal, Comando Y, ¿veis? Lo invierto. De tal forma que la camiseta queda semitransparente y la zona interna, que es la más oscura, es la que se va a contrastar más. Creo la máscara y los medios tonos, pues vuelvo otra vez a imagen y le digo Aplicar imagen y, por supuesto, en el canal le digo Medios tonos. Le digo OK. Y ahora ya simplemente lo que podría hacer, está en luz suave, ¿lo veis ahí? Lo podría volver a duplicar. Ahí, e incluso ahora seleccionar, bueno, voy a quitarle lo de que sea copia, Joule, Zonas, Medios tonos. Y aquí también, Joule, Zonas, Medios tonos. Le añado una máscara y podría también, con un pincel muy blandito, descubrir ciertas zonas que no quiero que se machaque tanto el color. Por ejemplo, ahí, y aquí podría hacerlo también. Y luego ya, a ver, quitamos la luz vertical. Vamos a ampliar. Luego tendremos que mejorar un poco, a ver, la imagen esta de Joule. Vamos a quitar esto. Y el caso es que esta parte está bien. Vale. Entonces, vamos a ver, ahí. Todo eso está bien, bien. Ahí estaría bien. Entonces, lo que me está generando unas texturas más feas. No, está bien. Vale. Entonces estaríamos en orden. Vale. Entonces, simplemente, podríamos incluso coger la luz vertical y con un pincel muy, muy, muy suave, decirle que no afectase tanto a la cara, y aquí igual. Ya estaríamos prácticamente ahí. En la parte de la imagen, que es esta, medios tonos, ¿veis? Podríamos darle aquí en la zona de la cara también. Pero fijaos qué diferencia entre lo que era la imagen de origen, ¿veis? Y la imagen final. Es decir, hay una gran diferencia entre una y otra. Ya tendríamos esta parte muy avanzada. Ahora ya, el siguiente paso va a ser generar por aquí abajo algún efecto, alguna textura como de nubes y tal, y tratar de desenfocar un poquito los bordes de lo que es la silueta de Iul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!